Hola amigos, en esta ocasión les voy a hacer un video tutorial ya que he escuchado muchas personas que dicen que han comprado una memoria micro sd se la han insertado en el celular y aún sigue sin tener espacio pues en este vídeo te voy a presentar todos los pasos que tienen que hacer al momento de insertar una tarjeta nueva en su dispositivo con el fin de obtener más espacio interno no has comprado la memoria te sugiero que la compre clase 10 como pueden ver esta tiene un 10 ellos hay clase 4 y clase 10 a diferencia de estas dos es que la memoria micro sd clase 10 te va a hacer una escritura más rápida y nunca te va de error ahora la clase 4 un poco más lenta eso hará muchas veces cuando esté transfiriendo todos los archivos a la memoria te dé alguna clase de error o cuando lo vayas a poner como almacenamiento interno este bueno lo primero que vas a hacer es lo siguiente vas a insertar la memoria en su celular la vas a insertar vas a deslizar la parte de arriba hacia abajo y le vas a dar a la memoria que acaba de insertar eso es para que el celular empiece a reconocerla de una vez muy bien te vas a ir a la página principal todo celular android tiene esta carpeta que dice mis archivos esta es la carpeta que vas a seleccionar al momento de insertar la tarjeta micro sd aquí le vas a dar para atrás como pueden ver aquí aparecen los dos almacenamientos almacenamiento interno y almacenamiento de tarjeta de memoria esta fue la tarjeta que acabamos de insertar actualmente aquí lo que vas a hacer es que va a ejecutar almacenamiento interno viene siendo este que se encuentra aquí aquí se encuentran todas las carpetas incluyendo dc que era carpeta donde se encuentra todas las fotos se encuentran toda la música entre todos los archivos y datos del sistema android muy bien aquí le vas a dar a esos tres puntos o vas a presionar una de las carpetas que se encuentran aquí para que no de la opción de seleccionarla todas aquí le vas a dar a todo en esta esquina lo vas a seleccionar como pueden ver automáticamente están todas seleccionadas entonces aquí como pueden ver en la parte inferior aparecen dos opciones las dos primeras opciones que dicen mover y copiar muy bien aquí le vas a dar a mover si le das a copiar entonces va a quedar una copia en el celular y aún se transfiera todo el celular quedaría lleno aquí le va a dar a mover que viene siendo la primera opción en una vez le den a mover entonces le van a dar donde dice almacenamiento interno este para que nos dé la opción de seleccionar la memoria microsd aquí aparecen estas dos opciones aquí seleccionamos tarjeta de memoria aquí ahora mismo estamos en la tarjeta de memoria entonces le damos a mover aquí aquí seleccionamos estación y le damos a reemplazar todo muy bien esto depende todos los archivos que tengan tu celular va a tardar más si tiene muchas fotos muchos vídeos que tú va a tardar más dependen todos los archivos que tengas como pueden ver ya aquí estamos viendo este ya va por el 38% aquí una vez termine de mover todos estos archivos el celular quedaría completamente limpio la memoria quedaría con todos esos archivos este fue el propósito de comprar la memoria liberar el espacio interno para que su celular se mantenga sumamente rápido ahora bien algo muy importante que le voy a explicar hay muchas personas que tienen celulares android y dicen que está lleno sin tener foto esto se debe a que los teléfonos android siempre se están actualizando actualizando semanalmente las aplicaciones o el mismo sistema android cada vez que hace una actualización del sistema esa aplicación va pensando mucho más muchas veces pesa hasta el doble por eso es que llega un punto donde todas las aplicaciones se actualizan y eso hace que pese en el doble así llenando el celular el espacio interno del celular y esa es la razón por el cual en el foto diga que está lleno porque las aplicaciones se actualizan todas esto es algo que diría yo no es muy bueno en los android ya que se actualizan demasiada y una vez llega un punto que su teléfono no tiene mucho espacio interno quedaría simplemente lleno de las mismas aplicaciones que trae el celular a medida de que se van actualizando este pero también para eso ello hay una solución que es haciendo lo que yo le enseñé en el vídeo comprándose una memoria y transfiriendo todo del teléfono a la memoria eso ayudaría a que tu celular tenga más espacio interno y te funciona mucho mejor este yo espero que si tiene alguna pregunta me dejen saber olviden suscribirse a mi canal compartir el vídeo siempre estoy subiendo el vídeo toda la semana yendrikayo le manda un saludo hasta la próxima